Los vemos sobrevolar a una gran altura, en la ciudad y en el campo, planeando con una gran facilidad, en solitario o en grupo. ¿Adivina de qué ave platicaremos empajareando? Antes de decirte, enviamos un saludo a Alicia Hernández, Tita Rodríguez, Michelle Quintanilla, Yesbel Duarte, Gerudia Alfaru, Rosa Iris Barrera, Tita y Tania Rosales. Gracias por expresarnos sus comentarios en el Instagram de la Prensa Gráfica. Todas las aves tienen un propósito muy importante en el medio ambiente. Esta vez hablaremos de los sopilotes. Estos forman parte de la familia de los buitres que viven en América. En El Salvador podemos observar cuatro especies. El sopecabeza negra, el sopecabeza roja, el sopecabeza amarilla y el rey sope. Según el observador de aves Ricardo Pérez, de las especies que habitan en el país, la más numerosa es el sopilote negro, que usualmente se observa merodeando basureros y haciendo vuelos de decenas hasta cientos de ejemplares diariamente. Para el historiador alemán Ernst Forstmann, en 1906, los pueblos prehispánicos en Sur y Mesoamérica consideraban a los sopilotes símbolos relevantes asociados a la muerte y la limpieza del ambiente. Si hablamos del rey sope, los mayas le otorgaron el día 13 del mes de su calendario. ¿Cuál es su importancia para tener un medio ambiente saludable? Los sopes o sopilotes limpian la carroña, remueven cerca del 90% de la materia de cadáveres en las selvas, evitando que haya proliferación de enfermedades por carne descompuesta. Para el investigador Houston, 1994, de ellos pueden fácilmente detectar animales muertos y alimentarse de ellos y esto se debe a su habilidad para volar largas distancias y tener una vista aguda. Ricky Pérez pondera que la anatomía del sope le permite poder desgarrar los cadáveres de animales porque tienen un pico robusto y fuerte. Su cuello, que no posee plumas, le ayuda a introducirse en el cuerpo y desgarrar la carroña. Estudios sobre los sopes de cabeza roja revelan que tienen un olfato muy agudo, lo cual les permite identificar el olor a carne descompuesta a largas distancias. También, una estrategia para encontrar carroña es que los sopes siguen a los animales depredadores para estar atentos a comer los restos del cuerpo de la presa. Al momento de comer, lo hacen en grupo. El sope cabeza roja alerta la presencia de carroña y llegan los sopes negros. Sin embargo, si aparece el rey sope, se apartan para dejarlo comer y solo hasta que se hace su hambre y se retira, regresan a comer los sopes cabeza negra a comer el resto de la carroña. Por ser una especie que mantiene limpio el ambiente, es necesario que protejamos los bosques donde habitan. Hagámoslo por nuestra salud. Y sigue el dicho popular. No seas como el sope que dijo que haría su casa hasta mañana y todavía puedes verlo volar sin descanso porque no construyó su nido. ¡Hasta la próxima!